¡Qué guapo! 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 Una vez, otra vez y otra más Ya no espero más, lo quiero contigo Una vez, otra vez y otra más Ya no espero más, lo quiero contigo Esta sensación, la tienes tú también No sé qué pasión, lo sé si me hace bien Tú tal vez, otra vez, tú quizás Ya no sé, lo quiero contigo Tú tal vez, otra vez, tú quizás Ya no espero más, lo quiero contigo Tú tal vez, otra vez, tú quizás Ya no espero más, lo quiero contigo Tú tal vez, otra vez, tú quizás Tú tal vez, otra vez, tú quizás Ya no sé, lo quiero contigo Tú tal vez, otra vez, tú quizás Ya no sé, lo quiero contigo Tú tal vez, otra vez, tú quizás Ya no sé, lo quiero contigo Ya no sé, lo quiero contigo Tú tal vez, otra vez, tú quizás Yo no estoy en paz, que no estoy en paz